Estamos en la institución educativa Divino Maestro 14.079 donde ya el día lunes se han dado inicio a las labores académicas como en varias instituciones a nivel regional. Estamos viendo aquí especialmente en este ambiente en el que nos encontramos está ubicado este patio, pero estamos viendo el mal estado de estos arcos que sirven de recreación para los juegos de fútbol de los estudiantes que está todo oxidado. Realmente esto es lamentable. Ojalá que se pueda hacer que haya presupuesto por parte de la municipalidad, gestiones de la mapafa también para poder arreglar estos arcos que vemos que están aquí. Además el mal estado también del piso de esta plataforma que está ubicada aquí y otro problema, el mobiliario que está en mal estado y que está aquí en condiciones también que ya no se pueden arreglar. Suponemos está abandonado, está tirado, sin embargo pues los niños que son un poco inquietos podrían correr, jugar y podría representar un peligro. Además ahí hay unas calaminas que con los fuertes vientos podría también generar algún problema podría representar un peligro para los estudiantes. Pero estamos además viendo aquí en esta institución educativa que hay aulas prefabricadas que se han construido en esta institución y vemos que algunas de ellas están en mal estado. Estos han sido rotos por, suponemos por alguna persona, los niños inquietos, pero esto realmente está en malas condiciones. Acá podemos también apreciar este tema también del mal estado de estas paredes, de esos triplais en varias de las paredes que están ubicadas acá. A ver acá si las cámaras nos ayudan también en varios lugares, en estas aulas que no hay allí. Entonces están generando, están presentándose estos problemas con estos ambientes que son prefabricados. Son de triplais y acá también estamos apreciando en otra de las aulas, estamos apreciando este problema. Ojalá que se pueda hacer algo también al respecto y apoyar a estos niños de esta institución educativa. Gracias. 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 Gracias.